La bienvenida a Fernando Fraquelli. ¿Cómo estás, Fernando? Buen día, muy bien. Mucha actividad ayer en el Congreso, en el Senado, ley anti-tabaco, anti-lavado, modificación a la ley de quiebra, ¿no? Muchos temas se concentran, claro, en una semana cuando los legisladores toman el compromiso de sesionar en este año con calendario electoral, porque la próxima semana con mucha actividad es la que va a ser a fines de junio, el 29 de junio, la próxima sesión en la Cámara de Senadores y muy posiblemente también en la Cámara de Diputados. El compromiso de sesionar una vez o dos veces al mes en el Parlamento y claro, por eso mucha actividad con proyectos, por ejemplo, el primer proyecto que vamos a hablar que tiene que ver con la ley anti-tabaco, que faltaba el dictamen de una de las comisiones, faltaba el dictamen de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, se reunieron los legisladores por la mañana, la comisión que preside Gustavo Marconato, aprobaron el dictamen de comisión y este proyecto que finalmente llega al recinto y es votado prácticamente, te digo, por unanimidad. Eso, me parece que hay que destacar ese criterio, ¿no? Por amplia mayoría, por unanimidad se votó. 182 votos a favor, un voto en contra, dos abstenciones, es decir que un consenso amplio que tuvo este proyecto de ley que el consenso que logró en el recinto de la Cámara de Diputados no tiene nada que ver con los tiempos de retraso que tuvo el Parlamento para sancionar esta norma. Escuchamos a la diputada, te parece, a la diputada del PRO, Bertol, y después seguimos. Pero cómo no. Vamos. Una enorme alegría para la salud pública, hoy es un día para festejar. Después de 20 años o más, cuando Aldo Neri presentaba en la Cámara de Diputados su proyecto y fuera vetado por Menem, hoy el Congreso Nacional cumple con una deuda enorme con la sociedad y digo que es una deuda enorme porque es una ley que tiene que ver con la prevención, con que nuevas generaciones de jóvenes sean no fumadores, porque estas leyes prevén los ambientes libres de humo, es decir que los lugares cerrados, privados y públicos de acceso público van a estar impedidos de que se fume. También estas leyes prohíben la publicidad que es una herramienta poderosa para incitar el consumo que después se transforma en adicción. Y por último, habla de advertencias sanitarias, advertencias que tienen que ver con leyendas fuertes que llevan a la reflexión, con pictogramas que son fotos o dibujos, también que lo que logran es un impacto en aquellos que no saben leer, como las personas que están internadas o que por alguna cuestión de una mala circulación debido a los daños que produce el tabaco han tenido que amputarle las piernas. Casos que hay muchísimos y en estos últimos tiempos los hemos conocido en forma directa. Fernando, tenemos datos para destacar sobre la ley antitabaco. Así es, hay datos para destacar, hay una placa que vamos a poner al aire, sobre los principales puntos que tiene este proyecto de ley que prohíbe fumar en ambientes públicos y lugares de trabajo. Se establece el permiso de fumar en patios, terrazas, balcones y demás áreas al aire libre, salvo en establecimientos de salud o de enseñanza primaria y secundaria. ¿Qué más? Prohibir la totalidad de la publicidad, de la promoción o patrocinio de actividades de las empresas tabacaleras en eventos públicos. Los paquetes deberán llevar una imagen y un mensaje que describa los efectos nocivos del consumo del tabaco. Y hay una placa más, ahí estamos. No podrán utilizarse expresiones como light ni suaves en los paquetes. Se prohíbe la venta de paquetes abiertos, es decir, cigarrillos sueltos. Algunos de los puntos. Ahí decía algo la diputada Paula Bertol, en la nota que realizó Juan Carlos Bartolota. Dijo, estamos muy contentos por la sanción de este proyecto de ley y recordó cuando se inició este debate. Dijo, cuando lo presentó Aldoneri, exdiputado de la Unión Cívica Radical. Fue ministro Aldoneri. Claro, ministro de salud y vetado por Carlos Menem. Pasó Carlos Menem, pasó De La Rúa, pasó Dualde, pasó Néstor Kirchner, llegó Cristina Fernández de Kirchner. Digo, todo este periodo de la República Argentina en la cual se discutió y tuvo muchas idas y vueltas este proyecto de ley que finalmente se logró 182 votos a favor. El otro tema destacado de ayer en el Congreso, la ley antilavado. La ley antilavado que se habló mucho también. Un proyecto que tuvo sus vueltas en el Parlamento a tal punto que hay una ley correctiva o complementaria que ahora van a avanzar los legisladores nacionales, principalmente ahora la Cámara de Diputados, después de la sanción del Senado, y que en definitiva también cumple las normas internacionales de la República Argentina con el resto del mundo en lo referido a lavado de dinero en nuestro país. ¿Vemos el informe? Pero cómo no. La verdad es que después de 11 años los argentinos tengamos una ley producto del temor que le tenemos al organismo internacional y no darnos cuenta que Argentina hace 11 años tendría que tener una disposición legal, dispositivos legales, mecanismos judiciales, mecanismos jurisprudenciales y autoridades que la lleven adelante. La verdad que estamos sancionando una ley a las corridas porque el 20 de junio vence el plazo y no queremos ser tapa de ningún diario. Desde el punto de vista de la creación de una figura autónoma como es el delito de lavado, pero fundamentalmente también el crear un título, un nuevo título del Código Penal, que eso no es una situación que se ve todos los días. Es decir, hay un título creado, esta figura no agota las posibilidades de ese título, que son de los delitos contra la administración financiera y económica. Esto trae, por supuesto, el debate de cuáles otras figuras delictuales debemos sumar. Es decir, hemos tenido crisis donde la conducta o la voracidad, ¿no es cierto?, de entidades financieras han generado colapso, quebranto, estamos en condiciones perfectas, además de comenzar a tipificar como conductas no deseadas y sancionarlas penalmente esas conductas. Muy bien, ahí estaba Marcelo Fuentes, estaba Luis Juez, los senadores nacionales del proyecto de ley de lavado de dinero ya sancionado en la República Argentina.